La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. 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 Es un ejemplo y que mucha gente, pues obviamente hay fanáticos de las bandas, les gustan, son bandas populares. Entonces, pues obviamente van a ver a su banda, ¿no? Que esté o no, pues es, o sea, que haya mucha gente, pues es engañoso porque no es solamente el discurso, ¿no? Y obviamente en el caso de Compensi, que hace grupos locales y todo, como dices, al final ese modelo de cierre masivo para mostrar la fuerza y el impulso, pues, o sea, yo creo que estamos, obviamente, como dices, demuestra ese poco interés en muchísima gente de Zacatecas, en este caso, de la capital, pues, de la ciudad. Y principalmente de un modelo de, 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 en todos los sentidos de esta tradición, ¿no? De las elecciones, pues, que sí tiene que cambiarse, pues, para, tal vez, si la meta es que la gente, la mayoría, o los que tienen la posibilidad de votar, voten, el modelo está muy desgastado ya, ¿no? Y se ha mostrado elección tras elección. Realmente aquí, en ser extraordinario, uno pensaría, oye, pues fue muy polémico, ¿no? No causó mayor ruido, yo no veía así mucho, o uno se palpa atrás en el círculo que no se encuentra, que estuvieran hablando al respecto. O sea, no era algo, un tema recurrente, la elección, de pronto, el factor PESI, que en su momento, por el, 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 el debate, ¿no? Que hay gente, o sea, mira, qué bien, hubo algunos comentarios, pero en general no, no se empapó la gente del tema. Siendo, pues, algo muy importante, que seguimos viendo el factor, lo, lo público sigue siendo de todos y, y parece cada vez es de menos gente, ¿no? Y por lo mismo, ¿no? La gente también, lo, lo que pasó en el debate fue también esta confrontación de, a veces, que sale y que no falta, y que la gente también ya no quiere escuchar, ¿no? De que si hay que este robó, si hay que el robó, si este hizo, si este no hizo, que fue lo que, lo que cayeron rayas y el independiente Rodolfo Navarro, este, con acusaciones, con, de hecho, hasta evadiendo las preguntas que hacía la ciudadanía y, y refiriéndose al tema de corrupción, este, creo que sí, este, en estas elecciones, bueno, se está viendo esta manera de, de que se debe de hacer diferente la política, porque, eh, si no de lo contrario, vamos a caer en la misma apatía de la gente y de no querer participar. El problema es de que dices, pues, al final deciden por todo, ¿no? O sea, el recurso público, ahí está, y alguien, este proceso, alguien tiene que ganar, ¿no? Entonces, el problema es de esa apatía, pues, y luego vienen, tal vez, quejas, lo que sea, pero es, pues, llegan los que representan nada. Y esa apatía de la idea es también de ver cómo se organiza, ¿no? También hay que ver cómo los partidos, este, bueno, vemos cómo lo que pasó aquí con Naranja, con Encuentro Social, este, de, de atraer este tipo de espectáculos, pero también cómo está la organización de los partidos para poder juntar a toda esta gente, los comités, este, cómo trabajar esto, que es lo que, este, lo queramos o no, el PRI sigue manteniendo las mismas prácticas, pero con esa organización y se pudo ver lleno de camiones, este, el acarreo tradicional, pero de que su evento estuvo nutrido de los mismos militantes. Sí, pues, vamos a estar atentos de la elección el domingo. Es el domingo. El domingo ya es, o sea, tres días. Ya, sí, sí. Y, pues, sí, están estos cierres tradicionales del PRI, Ochoa Reza, no sé qué canción cantó con los acarreados que llevaron los PRIistas, porque ya ves que van así también, porque ese fue el invitado del PRI, así, este, a su evento de cierre, importante, pues, de gala, de ellos, y Emilia, pues, bien, eso fue un evento con artistas locales, con representantes, pues, del arte y de la cultura zacatecanos, que valió pena, pero no sé si fue lo más acertado cerrar de esa manera, como suelen cerrar justo los partidos tradicionales, haciendo eventos públicos en una plaza, que está bien la reapropiación del espacio público, pero también pueden haber hecho algo diferente. No, no sé, está muy bien que lo hayan decidido así con los locales, no tenían tampoco dinero como para... Cinco mil pesos fue algo que recibieron, nada más. Sí, sí, o sea, rentar un templete y demás para la sonora, esta dinamita que tocó con Berber. En fin, yo creo que ellos han hecho un trabajo excepcional en función del poco tiempo que han tenido, del recurso, pero las capacidades intelectuales, discursivas, se notan y hacen una diferencia importante. Es poco tiempo, ya lo hemos platicado en algún otro momento, ojalá Cabildo Ciudadano continúe, pues, en la conformación y consolidación de un movimiento social. Sí, de organización. Para que pueda ese movimiento ir empujando y conformándose a sí mismo en una fuerza política, electoral o no electoral, importante en Zacatecas, que genere cambios palpables, que son los que les van a, pues, en este caso, redituar electoralmente o no, socialmente, que es lo más importante, entre la comunidad. Entonces, eso es algo importante, ojalá que después de este domingo también podamos hacer un análisis de lo que platicamos ahorita con el maestro Valerio, cómo se distribuyó el voto, hacia dónde se van a ir estos afines de Morena, se mueven a dónde o no se mueven, se abstienen de votar. Va a haber, pues, análisis interesantes que surjan después de este domingo de la elección. Y ves los actores, ¿no? Como dices, el factor Morena, que un sector se fue para el PRI, o sea, se ven en las planillas, otro sector se fue al PAN, o sea, el PAN, pero esas alianzas PT y todo esto, se fue a hacer otro sector. Y otro, sí estaban, por otro lado, con el MNAP, ese otro grupo, se estaban, que no se detectaron, ¿no? Y que más allá de eso, digo, pueden participar, pero detalle es también este factor que decimos, la congruencia, ¿no? O sea, cada quien es libre, obviamente, pero muchas veces participar por querer participar y por estar a fuerzas, es la situación que dices, no va, o sea, ya ahorita, ese es ese porcentaje amplio que se abstiene o que critica. Y la postura de los morenos también fue eso, de que, ¿sabes qué? No salgas a votar, no votes, aparte, ¿no? Estas elecciones, es un fraude. Y que es libre de decir eso, ¿no? Es libre, habrá gente que está pro, otro en contra, ha habido este movimiento de abstencionismo desde hace ya algunas elecciones, que es de análisis, ¿no? Pero, como dice al final, sí es entender que es ese rinconeo en colores, cuando dices, pues no, es literal, los partidos están, están cooptando y cuando no hay una, no son congruentes con un discurso, no son congruentes con su actuar, no sé, es solamente estar y participar por un puesto. Y más sea del puesto, no, o sea, no me puedes decir que andes un día aquí, otro acá, pues, ¿qué me dice esa persona, no? Entonces, el problema es ese, o sea, que es situación y se puede ver, se puede ver, para parar en esta elección muy clara y cada vez es más cínico eso, ¿no? Un día estoy aquí, otro día estoy acá, ¿y qué? Entonces, al final, hace falta ese elemento, que como dice, es cuestión de ver y que en el caso, puede ser de Cabildo Ciudadano, a diferencia, como ahorita lo comentaba Carlos, puede palparse como algo no electoral, sino como realmente una estrategia social en el sentido de que ejercer cambios, que hacen falta. Entonces, contrapesos, para por si en mi calle hay baches horribles que duran años, o meses, ¿no? Así, oye, puedo acudir con, oye, es que hay un problema, ok, puede ser alguien con que puedas acudir en el sentido de poder cambiar eso, o políticas públicas, así, no necesariamente que se logre un puesto o no, que eso es una decisión del mismo Cabildo, de Ciudadano, lo que traen ahí, pero principalmente eso, ese contrapeso importante y organización, la gente que sepa que sí se puede hacer, no buscando política, más no partidista, y no buscando puestos, es ejercer esta vida pública, bien, conforme y en un sentido de apoyo, ¿no? Que eso es mucha gente que dice, pues, ¿a dónde voy? Si no hay para, pues ahí está, es una organización que ojalá, que vaya por allá, ¿quién sabe? O sea, lo que viene. Pues sí, y ya los pocos minutos que nos quedan para impresiones, es difícil como inmediatamente, bueno, no es inmediato, ¿verdad? Pero es difícil, pues, el tema de Cuba. Si dio la figura de Fidel, es una de las figuras del siglo XX, como lo tituló la jornada nacional, el sábado, más importantes. Es una de las figuras del siglo XX más importantes, históricamente hablando. Y no necesariamente porque esta muerte vaya a cambiar, a detonar algo, que seguramente se tendrán cambios importantes. Pero más allá, no es como, digamos, este triunfo de Trump, este ascenso al poder de este personaje y de ese grupo, sino la muerte de Fidel genera, pues, emociones encontradas, análisis, reflexiones, que son, creo, muy valiosas. Una reflexión para todos los latinos, ¿no? Para lo que es América Latina también. Todo lo que se vivió Cuba, todo lo que ha dejado como ejemplo, lo que también se discutió, los pros, los contras, y que en muchos países, pues, también se está batallando con esta situación de que si hace falta de verdad una revolución, si de verdad se puede seguir este modelo que también tenía Cuba para mejorar el bienestar humano. Y es que ese es el factor, como dices, obviamente, o sea, no hay ni blancos, blancos, ni negros, o sea, hay ese factor que hay que analizarlo, hay números muy claros, donde la calidad de vida, o sea, la que ejercían de pronto en cierta parte, en grupos, o sea, en mayoría en general, en Cuba tenía números muy altos a comparación al pueblo de México, porque siempre hay que hacer crítica, pero lo que decíamos, el problema es de que en los modelos actuales, o sea, Occidente como tal, se hace libertad de consumo, o sea, aquí tenemos la opción de comprar cosas si tienes dinero, obviamente, ¿no? Entonces, el factor sentido, o sea, deja, deja hacia la mesa con la muerte de Fidel, una analización, un debate sobre este desarrollo, de humano, o sea, sobre el desarrollo en un país, sobre la situación, y que al final esos pros y contras es lo que hay que evaluar, dependiendo como veas. Pero sí, yo sí creo que, como dices, empiezan a haber ausencias que dejan responsabilidades a muchos para tapar huecos, o sea, la figura de Fidel como tal era una contraparte a la vida occidental, que es muy importante que exista, porque son pesos. Puede ser, o sea, decir, oye, pero cómo vivían, vamos a analizar, ¿no?, como serio, pero al final esa figura sí marcaba un contrapeso, es decir, ellos lo lograron, ¿no? Y al final, ¿cuál es?, como fue un bloque en su momento en Sudamérica, que, bueno, también se erradicó, se está erradicando, hay gente todavía en Ecuador y todo, igual en Bolivia, en Nuevo Morales, ¿no? Entonces, había figuras así que son importantes los contrapesos, porque ahora, con una figura como Trump, creo que vos lo mismo, o sea, una figura como Fidel retoma toda más importancia ya como esa persona ya fallecida, pero como un modelo que se pueden mejorar muchas cosas, yo sí creo, pero más hay de eso, es entender una lógica de gobernar y una lógica de modelo de país diferente. Entonces, yo creo que con estos tiempos tan álgidos en Occidente, creo que es interesante, o sea, el debate que deja y la reflexión de entender, va a haber, hay todo tipo de materiales sobre Cuba, positivo, negativo, entonces, pero yo creo que saber balancear, pero sí es una figura emblemática y que la gente lo va a seguir, va a haber muchos, lo que decías, ¿cómo puede ser que alguien, o sea, por las críticas que hay tan fuertes, cuando fallece los mares de gente que falle? O sea, sí es impresionante. Bueno, eso lo dije, ¿no? Aquí en el programa. No, lo comentamos, pues lo comentamos, lo comentamos. Eso es interesante. La figura, el ego, pues, o sea, no es este dictador que quieren pintar como clásico de Medio Oriente que erige una estatua gigantesca que le pone al boulevard, a la calle, como aquí sí pasa, un día sordaz, un Luis, ¿qué es Donaldo Colosio? Salinas de Gortari, o sea, no hay esa ensalzamiento del ego, o sea, no hay una sola estatua. Había sí bardas pintadas, por supuesto, de Patrio Muerte y Fidel ahí con su habana y demás, esas cosas, pero no es tan, digamos, como lo han querido pintar. Y sí es un hecho importante por el contrapeso, lo que decías, eso es clave en la... Digo, es una cuestión dialéctica. Tiene que haber justo este choque, pues, entre tesis y antítesis, para que haya una síntesis y así, si todo es un negro, oscuro, poco esperanzador, pues no habrá nada, y no necesariamente porque Cuba sea el modelo esperanzador. También hay que seguir creyendo que comunismo es posible y que este modelo, este ejemplo cubano, es un ejemplo, es un ejemplo, más no es el ejemplo de todos los posibles. O sea, hay que sí seguir imaginando mundos posibles. Eso es lo importante. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.